Estamos con el señor Joan Manuel Serrat, a quien hoy van a entregar el premio Kesten del Centro PEN en Darmstadt, Alemania. Señor Serrat, luego de una gran trayectoria como la suya, defendiendo la palabra y defendiendo la libertad de expresión y luchando contra los regímenes dictatoriales en España y también hablando en contra de muchos regímenes dictatoriales en América Latina, ¿qué siente recibir este premio? Yo, por encima de todo, sorpresa, porque siempre recibir un premio en Alemania produce una sensación de que se mezcla la felicidad y la sorpresa, la gratitud por que ello ocurra y la curiosidad también de que esto suceda. Yo agradezco mucho a la gente del Pen Club de Alemania que se haya fijado en un artista que no es alemán, ni siquiera escribe ni canta en alemán y que forma parte del mundo de la cultura popular. Yo creo que es muy favorable para todos y muy satisfactorio saber que la cultura popular, que la música popular también forma parte de este paquete general que es la cultura plural. Y con respecto a lo que está sucediendo en España en este momento, ¿cómo recibe la noticia de que en España se va a formar gobierno ahora gracias al voto de los independentistas catalanes? Bueno, vamos a ser claros, es decir, en España ocurren cosas siempre. En España tenemos una situación política crispada desde hace muchísimo tiempo, en la cual desde el planteamiento de la moción de censura de Pedro Sánchez al gobierno del Partido Popular de Rajoy, pues se ha vivido con una crispación enorme, se ha vivido con crispación el hecho de que el Partido Socialista hiciera un pacto de gobierno con Podemos, con crispación por parte del Partido Popular, es decir, que a ellos no les gustaba. Yo creo que no les gusta que haya un pacto con los partidos nacionalistas, ni les gusta absolutamente nada que no sea gobernar ellos, es decir, ellos a partir de ahí pues pueden suceder cualquier cosa y uno está oyendo constantemente como se manejan palabras como constitución, democracia, libertad, de forma sorprendente, porque el Partido Popular, supongo que es ahora usted, es que este pacta constantemente con la extrema derecha de Vox, con lo cual ya oír, evidentemente, es sorprendente el oírles, a este dúo, plantear en voz alta y sonoramente las palabras democracia, libertad, lo que Jorge Jorge me parece estupendo, pero quizá las palabras están empezando a perder sentido. Lo que me parece es que el pacto de Sánchez, de los socialistas, consumar, es además con otros ocho partidos del arco democrático español, es decir, que realmente si Sánchez mañana forma gobierno, será porque lo dictan así las leyes de la democracia, es decir, que la mayoría parlamentaria española decide que esto sea así. Y, evidentemente, el Partido Popular solamente tiene para pactar la ultraderecha. Por eso gobernará Sánchez si todo funciona como debe funcionar y no gobernará el Partido Popular. Pasando al tema de la difusión de la extrema derecha en muchos países del mundo, en Europa, también en América Latina, movimientos de la extrema derecha, ¿cómo ve de cara al futuro el desarrollo actual en ese sentido? Yo no soy profético, pero creo que lo que habría que preguntarse no es cómo ocurrirá, sino quizá empezar a preguntarse qué ha ocurrido para que estas cosas puedan suceder. Es decir, qué ha ocurrido, desde qué forma los partidos tradicionales han sido incapaces de contener esta situación en base a corregir sus propios errores de gobierno, que han sido muchos, y sus propios errores de oposición, que han sido muchos. Esto es lo primero que habría que aclarar, es decir, hay que saber por qué, cómo han llegado hasta aquí, gracias a qué se han posicionado hasta aquí, qué ha ocurrido para que tanta gente sea capaz de olvidarse de lo que han sido para Europa en los últimos 100 años las fuerzas de extrema derecha que han representado, digo para Europa porque es lo que nos pilla más cerca en estos momentos, y porque es donde se están consolidando de una forma extraña. Parece que nos hayamos olvidado de lo que haya ocurrido hace 50, 60, 70, 80, 100 años, que vale todo esto, o sea, todo esto no ha dejado de valer, todo esto está ahí, existe y ha funcionado por una serie de razones. Repito que creo que aquí los partidos democráticos y consolidados deberían hacer una reflexión de pasado, de presente y sobre todo empezar a ver, a tratar de ver el futuro de una manera que dejase más evidente qué es la extrema derecha, a retratarse con más claridad a los ojos de los ciudadanos, fuera capaz de elaborar un discurso comprensible, real, sólido y sobre todo higiénico, para que la gente supiera realmente qué es lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias por esta entrevista, le agradecemos su tiempo, señor Serrat, y le deseamos lo mejor.